¡Tiro la bola arriba! ¡Gayne, Eduardo Hurtado! ¡Entra Gracianes! ¡Yelva la pelota! ¡Entra Gracianes! ¡Yelva Solito! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Pero no va a Gracianes! ¡Se va a pegar Lucho Campo! ¡Tiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ecuatoriano! ¡Exactamente a los 6 minutos 30 segundos del primer tiempo! ¡Apilato! ¡Imponento! ¡Norucho Campo!